Me parece algo sorprendente, me llena de felicidad el saber que Coahuila está avanzando, me llena de felicidad que México está dando nuevos pasos, me llena de mucha alegría saber que nuestra lucha está demostrando que en la práctica se está ejerciendo. El 27 de junio en Monclova se registró por primera vez en el estado una menor como hija de una familia homoparental, gracias a que la Constitución Mexicana contempla que los actos civiles realizados en cualquier estado deben respetarse en todo el país y ya que Cristal Yasmín Cobas y Lourdes Alejandra Vadillo contrajeron matrimonio en el Distrito Federal en el 2009, hoy pueden registrar a su hija, procreada por inseminación artificial. Este acto despertó reacciones de los colectivos de la diversidad sexual, entre ellos hasta visible comunidad LGBT que manifiesta como positiva esta acción del registro civil. Y obviamente pues nos ponen nuevos retos, retos de educación con la sociedad, retos de generar información verídica para que la sociedad se quite todas estas pautas de discriminación y estigma que de repente suceden en las comunidades. Para efectuar este tipo de acciones legales se tuvo que modificar el formato tradicional del acta de nacimiento en una primera instancia y posteriormente se tendrán que hacer adecuaciones a todos los documentos que extiende el registro civil del estado. Bajo la figura de pacto de solidaridad no se pueden ejercer este tipo de actos civiles cuando la pareja es homosexual. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RSG, Diana Martínez. Gracias. 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 Gracias.